desde la isla del encanto puerto rico como siempre para todos los amigos de habla hispana a través del mundo en áfrica esto es corriendo sobre 50 el podcast originándose desde las piedras puerto rico y en el otro lado del chalco en washington dc el máster sarge de running el señor jose g otero así mismo es desde acá desde la olla de grillo que ahora la olla de grillo va a estar más difícil con todas estas elecciones que han pasado acá en eeuu y con lo que viene por ahí pero nosotros seguimos corriendo para evitar escuchar a los políticos hablar zanganase y cosas que nos preocupan mucho este y hoy es un día bueno pues tenemos tremendos invitados que a la gente le va a encantar lo que lo que van a escuchar pero antes vamos a antes vamos a dime dime no mano este todo lo que te ha pasado a ti familiarmente si no antes de antes de hablar de eso pues vamos a vamos a hacer los anuncios correspondientes siempre al principio del podcast recuerden que corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de redes sociales en facebook en twitter en instagram en twitter estamos como podcast cs50 en las demás estamos como corriendo sobre 50 podcast además estamos en todas las plataformas de podcast que existen en si usted tiene su plataforma favorita si es usuario de iphone pues estamos en apple podcast si es usuario de android pues estamos en google podcast también estamos en stitcher en spotify en pandora en iHeart radio donde quiera que usted escuche su podcast favorito en la barra de búsqueda escriba corriendo sobre 50 podcast y ahí vamos a aparecer el número uno en estados unidos de habla hispana el número uno de de todo estados unidos en habla hispana así que muchas gracias a todos que nos escuchan se lo agradecemos cuando nos encuentre pues le agradeceríamos que se suscriba y en youtube pues también suscríbete y dale a la campanita para cuando suban nuevos vídeos y nuevos episodios pues te enteres y nos puedes ayudar comparte el contenido danos like conversa comenta para que todos los las plataformas pues nos pongan arriba y la gente nos encuentre más fácil voy a pedir unos minutos antes de comenzar el podcast de privilegio personal en los pasadas semanas casi tres semanas pues mi vida en mi hogar pues tuvo unas pruebas bien difíciles mi esposa estuvo bien enferma estuvo hospitalizada gracias a dios de lo que se pensaba que podía hacer no fue fue mucho más fácil fue mucho más sencillo el poder extraer o poder trabajar la situación médica que teníamos así que pues le quiero agradecer por medio del podcast a todos los amigos de running y a todas nuestras amistades que se unieron en oración para que todo saliera bien las oraciones llegaron gracias a dios todas las pruebas decían que era una cosa los médicos decían que era una cosa y al final pues pues todos se equivocaron y gracias al señor pues la situación fue mucho más sencilla así que le quiero dar las gracias a todos los que se unieron los que me ayudaron también este gente de mi grupo terror en antiguo de pura vida pues pues le enviaron flores al hospital y pues mandaron una unos chavitos para 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 pariar la situación aunque no era necesario pero siempre se agradece y a las amistades en especialmente a otero que fue el primero que yo llamé a la verdad que el podcast y el running pues une a la gente bien 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 estrechamente y la primera persona que pensé en llamar cuando tuve las primeras noticias fue otero y otero pues gracias a dios si hay una persona que yo conozco que es optimista es otero y pues supo bregar con mi situación mental en ese momento y darme mucho ánimo así que pues le agradecemos a todos sus oraciones sus contribuciones y y vamos pa'lante así que todo se ha arreglado gracias al señor por el momento así que seguimos en pie de lucha en el día de hoy tenemos un invitado bien especial invitado que está desde portugal y del otro lado del charco desde el otro lado del charco de verdad que este invitado es un ultra maratonista que tiene en su resumen unos logros increíbles de los pocos que podemos mencionar ganador del backwater ultra maraton en el 2013 también tiene carreras en el mont blanc también quedó entre los primeros cinco mont blanc mundial que es el mundial a nivel de los élites el ultramaratón de mont blanc es el la reina de todos los maratones de verdad de verdad corrió en el 2011 el maratón de sables donde llegó octavo general tiene una comenzó a correr a los 13 años a los 13 años hizo su primer medio maratón en una hora 26 así que se podrán imaginar que esto ya viene en los genes y actualmente tiene su propia compañía de eventos de ultra carreras así que le queremos presentar desde portugal al señor carlos sa bienvenido a corriendo sobre 50 carlos y gracias por tu tiempo muchas gracias es un gusto poder hablar con vosotros y con toda la comunidad de corredores de este lado seguro seguro carlos muchas gracias por tenerte y este la parte mía pues lo a mí lo que me atrajo de lo que tú estás haciendo en portugal es la forma en que estás haciendo los eventos integrando las pequeñas ciudades con con las carreras ultra y me de verdad que me me gustó mucho en la forma en que lo hace porque no he visto esa integración en otros lugares del mundo que te llevó a hacer este tipo de evento en las ciudades en las pequeñas ciudades bueno he pasado dos décadas corriendo un poco por el producto del mundo y buscado carreras impresionantes y fui adquiriendo conocimientos y bueno y ahora con casi 50 años para competir al más alto nivel es más difícil pero decir que cuando corría con 13 años con 12 11 años por ahí ya organizamos aquí carreras en portugal también ayudaba a mi padre a organizarlo no algo que está en mi género y un gusto hacer eso no es necesario que corredores experientes como yo y otros poder poner toda toda nuestra competencia al dispor de otros corredores y bueno es un trabajo que me da un placer muy grande y si es un trabajo muy reconocido por todos aquellos que nos buscan para para correr y es un gusto enorme ese es tu trabajo full time hacer el evento y trabajar si las carreras sin en europa un poco en general hay crecido muchísimo no y en portugal un país tan tan pequeño tenemos como 10 carreras de montaña por el fin de semana no un poco está creciendo un poco por el todo el mundo también es muy bueno y bueno que lo que intentamos hacer hacerlo muy bien carreras bien estructuradas bien organizadas hay organizado en 2016 el mundial de trail aquí en portugal también y bueno para preparar esa carrera de la carrera de la carrera del mundial hay creado una estructura y a full time y enseguida organizar más carreras para poder organizar para poder poder mantener esa estructura y estamos la pandemia acabo por ponernos aquí un poco a ver cómo va pero las cosas están retomando y creo que el próximo año puede ser el retomar de la de la normalidad de que todos todos nosotros esperamos que sea tan breve cuanto posible no muy bien portugal portugal es un país precioso y nosotros tuvimos el placer de visitarlo hace unos años atrás una pena que nosotros en ese viaje nos concentramos más en el área de españa donde íbamos estar más tiempo y otero había planificado ir a portugal y pues tuvimos había un planificado uno o dos días solamente en portugal y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de haber hecho al revés de habernos quedado más tiempo en portugal porque a la verdad que es un país un país hermoso se come bien se bebe bien a muy buenos precios la comida y la nosotros solamente estuvimos en las áreas más turísticas no nos adentramos al corazón de portugal pero y de hecho en el área que estuvimos no había mucha montaña había una subida impresionante en el castillo pero vamos pero el sanjol que hay que subir bastante lo que quería era pasar el puente nunca tratamos de llegar a la estatua del cristo y nunca nunca llegamos 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 a un a la a la parte de la costa a comer y a beber y la pasamos demasiado bien nos comenta que tu papá ya hacía eventos entonces de 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 trails él era organizador ya o sea que de ahí es que viene tu vena de estar en competencia si estamos a 40 más o menos a 40 años atrás cuando los grandes corredores de maratón como rosa mota como carlos lópez ha ganado los juegos olímpicos no y transformaron toda la corrida aquí en portugal y todos los niños como yo los vio como ídolos no y pues eran todo portugal a correr y luego las fiestas de los pueblos había una competencia siempre asociada a las fiestas no y bueno y ahora estamos estamos haciendo un poco un poco la misma dinámica con las corridas de de trail con las corridas de montaña y es eso que me motivó a 40 años atrás y me motiva ahora también y yo creo que con la deslocación de las personas de los medios corales para las ciudades como lesbola como lo visitaste es como regredir no no tiempo no si hay una competencia en su pueblo pueblo de 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 su padre hay que ir a asistir para para buscar las memorias no y es lo bonito que tiene las las carreras de trail no vi un vi un vídeo de de una de tus carreras en pensacova de penacova y me me voló la cabeza que entraron entraban hasta por una de las iglesias salían por detrás seguían por el pueblo y bien interesante en la forma en que en que en la forma de que está hecha la carrera porque integrando la ciudad hasta la iglesia que no sé cómo conseguiste el permiso de cura para poder coger por dentro de la iglesia también porque me imagino que los curas son medio celosos con eso es impresionante bueno lo que lo que intento yo hacer bueno cuando 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 bajo el diseño de un un trajeto de una carrera busca los puntos de interés tanto a nivel de naturales o patrimonio y o nilos no costumbro decir con la ciudad no sé no sé no se hace una carrera de 50 kilómetros por sólo por ser 50 kilómetros no sé si las si la si la lo mejor que tiene la lo pueblo no toda la zona que que en termos naturales que en termos históricos hay que unirlo un hilo y bueno si da 40 de 40 es la 30 de 30 y es así bueno las carreras que aunque lo bajo como una visita histórica a esos mismos pueblos y bueno como te decía hay gente de ese mismo pueblo de penacova que hace 20 años que no entraba en ese monasterio y si quedó emocionado y eso bonito que tiene para tener una idea en qué área en qué área queda esa carrera para tener una idea o sea en el norte-sur en el medio de portugal luego tienes un poco arriba de 10 kilómetros de coimbra y está ahí cerca de 10 kilómetros de coimbra y la mayoría de serra amarela que es más al norte si la mayoría de las carreras que organizó está hacer un poco arriba de de puerto y en la frontera con la galicia no ahí está el parque nacional parque jerez y bueno donde están las grandes montañas como el medio de portugal también la serra serra de estrela y con la mayoría de las carreras están por aquí por las montañas pero si hace un poco por todo lado hay bastantes carreras muy cerca de lisboa también estamos muy bien perfecto y cómo estás viendo la participación de gente no solamente de portugal pues me imagino que uno de tus fines es también atraer gente de otros lugares de otros países cómo estás viendo que esa integración más de eeuu centroamérica el caribe suramérica cómo estás viendo esa integración viajando allá bueno yo no tengo dos tipos de carreras una carreras una carrera que es un fin de semana no de un día y ahí es más difícil los corredores de fora asistir no bueno pero tengo tengo otras carreras de etapas de varios días tanto en pn de jerez como en la región de duro y que se hacen cinco días y ahí los corredores son como 90 por ciento extranjeros desde estados unidos desde méxico muchos los brasileros de singapura muchos de norte de europa y bueno casi todos de de fuera porque lo tienes cinco días lo corres como 160 kilómetros 200 kilómetros en etapas lo vais a disfrutar mucho más y los recuerdo los recuerdo tengo un paquete no los recuerdo en el aeropuerto está incluido la inscripción con los hoteles la comida con todo y para que no tengas que pensar en toda la logística no hay que venir correr disfrutar ya está nosotros nos encargamos de todo y bueno es un que bien si tienes un site en especie tienes un site donde tú puedes que la gente pueda ir en específico y buscar esa información y comunicarse con ustedes para es mi nombre carlos a y pues nature events puntocom ahí está toda la información y cuando ocurrir y cuando corría corrí seis seis veces no desierto de sara la maratón de sables y cuando corría por al por ahí me imaginaba organizar ese tipo de carreras de varios días sin arena un recorrido bastante alargado pero con conforto no con el mirar la carpa con las condiciones de desierto bueno el desierto es muy especial me encantó correr las seis veces ahí pero en en portugal sería muy difícil por el clima montar algo idéntico y hay una responsabilidad muy social lo vienes no sólo a correr lo vienes ayudar y estos pueblos pequeños hay un pequeñito hotel ok estas carreras lo pueden potenciar el turismo local y de esta forma creen que es un algo que que todos ficamos a cañar yo yo gané lo mío los los pasteros los ateales ganó ganó con con tu presencia aquí y bueno es muy 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 bueno para todos tú tienes la tú tienes la visión exactamente la cual otero y yo hemos propuesto siempre en el podcast que se haga acá en puerto rico precisamente que se hagan se hagan carreras o eventos que unan lugares turísticos o pequeños hoteles acá se le llaman paradores y que se incluyan dentro de la logística de la carrera sacándole provecho a esas áreas que hay en puerto rico que a veces pues el turismo interno pues pues se queda en lo local no no es en lo intenta en lo internacional y por lo menos tú has tenido la visión que es la que nosotros siempre hemos querido que en puerto rico alguien tenga de de inculcar precisamente lo que acabas de decir de que la gente conozca que vaya que no solamente vaya a correr sino que tenga una experiencia completa al 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 visitarte así que te felicito por eso de nuevo el site es carlos a natures events lo vamos a poner en las notas de en las notas del podcast para que puedan llegar más fácilmente o cuando mencionaste sobre las carreras de fines de semana precisamente ese tipo de carrera que a nosotros nos gusta otero y a mí porque aprovechamos un viaje alguna parte del mundo y verificamos si hay una carrera ese mismo fin de semana y ahí matamos dos pájaros de un tiro este vamos a visitar carlos en algún lado porque el jamón tiene un tú sabes lo que es un dead witch no queremos que quiere morir corriendo y yo no voy a que quiere morir corriendo es el que quiere morir corriendo es el de los que te inscriben en los eventos cuando tú no te lo cuando tú no lo sabes y te enteras cuando te llega el mensaje por correo electrónico después yo me contacto contigo para ver cuál y así lo has hecho un par de veces oye charlos háblanos de tus comienzos este según la información que vimos tú comenzaste a participar a los 12 años en el atletismo pero a los 13 años corriste tu primer medio maratón y lo hiciste en una hora 26 a los 13 años cuéntanos 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 de esos comienzos y cómo 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 fue cómo llegaste a ese tiempo o sea porque mucha una persona de 13 años con ese tiempo que te llevó a correr que te llevó a correr bueno creo que mis hijos y todos los chicos de ahora no brincon con la mano nosotros era jugar fútbol y a correr de mañana hasta la noche y bueno estábamos bastante entrenados y creo que la adaptación que tuve un poco más tarde al mundo del trail se debe también a a nacir y vivir en un pueblo rural y vivo en un pueblo muy pequeño llamado vilardo monte y luego está entrenos en esa época para las carreras de pista de asfalto era un monte y bueno y cuando llego más tarde cuando bueno cuando voy a aprobar las carreras de montaña era muy natural para para mí no por eso más tarde que que participo en la primera ultramaratón nunca he corrido una maratón y luego segundo no porque era fácil correr en aquel tipo de terreno estábamos en esa época en que los corredores de maratón corredores de asfalto que estaban a transitar para las corridas de montaña y luego tenían que todo tiempo estar corriendo y no para donde ponían los pies yo boaba por encima de las piedras no y bueno creo que ha tenido una vida bastante activa por la felicidad de vivir nací y vivir en un medio natural no si 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 tengo nacido como en lisboa seguro que circulaba los 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 transportes no nos y no 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 seguía a correr yo muchas veces ir a la escuela como a siete kilómetros de casa y en bici no y bueno estudia entreno carlos y de de qué parte de portugal tú eres en sí de en dónde te criaste donde te en ciudad de de barcelos que está como 50 kilómetros de de puerto a norte no está ahí entre braga viana do castelo por ahí yo te iba a hacer una pregunta si siempre siempre he tenido una una curiosidad en la transición de carretera a monte porque yo encuentro mi a mi personal y yo las carreras que hago en carretera pues son un poco más rápido que las carreteras que hago en monte y no sé por no sé cómo explicarlo pero en el monte como que son más lentos que en carreteras y yo te lo puedo explicar tú no podrías dar para la gente que está haciendo esas transiciones porque hay muchas raíces y muchas subidas que en la calle no hay alguna otra explicación que necesite bueno y las caídas también son muy buenas sí es todo un poco todo 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 hace parte del tren no y bueno es no es natural no es fácil no y yo creo que bueno yo cuando empezó a hacer un corredor conocido de la montaña hacía como meetings y ensinando a la gente a correr la montaña y bueno la gente cuando empezaba a correr un poco más rápido se caía porque no es natural intentábamos seguir y no podían bueno es una cuestión de entrenar 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 y bueno y vamos haciendo cada vez más rápidos hasta mismo nosotros que que andamos con la frente de la corrida no hay muchas horas de entreno y intentar mejorar 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 y bueno y que es lo grande segredo es entrenar pero como tú como el corredor de montaña tu entrenamiento no es como el corredor de carretera que tiene que hace que hace pistas hace 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 otros tripos algunos de ellos hasta están alzán pesa este tienen otro entrenamiento otro tipo de entrenamiento como el corredor de montaña mejor se prepara en el trail o tiene hay otros aditamentos de si la pista si ir al gym o hacer algún tipo de entrenamiento así bueno depende bastante donde donde vives primero no porque si vives muy cerca de la montaña y la mayoría de los corredores que nacieron que no nacieron en la montaña lo buscan vivir ahí para intentar mejorar pero ahí conozco bastantes corredores que viven en la ciudad y tiene buenos resultados no bueno y yo como vivo en un medio natural siempre busqué la montaña la montaña para entrenar y 90 por ciento de entrenos era por ahí más tarde la preocupación con la carga y con el avance de edad ha empezado a hacer entrenos de bici también para compensar el cardio y proteger las articulaciones lo impacto no y bueno es algo que la mayoría de los corredores de élite están están haciendo también cuarenta por ciento bici y sesenta por ciento correr por la montaña hay que hacer bastante refuerzo también en gino en gimnasio no y bueno y todos los cuidados que sí que ser una vida longa en las carreras tienes que te precaver no porque sí exacto aparte de la parte de comer en el gimnasio que qué qué tipo de rutina le daba más o sea se concentraba completamente en piernas o le daba el cuerpo completo el cuerpo completo cuando estás a subir la montaña estás a trabajar todo el cuerpo cuando vas a hacer una carrera como el montblor si vas a celebrar bastión bastones bastones y bueno estás a tirar el 30 por ciento de la carga las piernas no si lo manejas bien estás ocupando 30 por ciento de energía las piernas y estará poniendo en tus manos y una carrera como esa llegaba al final y me doy a tanto lado los brazos como las piernas y hay que que el gimnasio te puede ayudar a preparar bien todo todo el cuerpo no y bueno hay que tener muy en cuenta que imagina y este año en montblanc kilian llevaba bastión bastones que nosotros danos cuando era más nuevo no no llevaba y bueno es una tendencia que cada vez nosotros lo aprofundamos más los pequeños detalles vamos haciendo una alta diferencia carlos de todos esos eventos que tú has participado cuál ha sido para ti personalmente más fuerte bueno yo tengo un tengo una relación de amor con el trate de montblanc porque me encanta la montaña me encanta la forma como empecé en estas otras de montaña porque antes hacía alpinismo y fui a escalar el montblanc en una versión de alpinista no y hay visto un señor y su nombre marco homo con 58 años a ganar la carrera y ha dicho para mí un día tengo que hacerlo y bueno y fue ahí que empezó el foco para para poder hacerlo y en 2011 estaba en una carpa hablando con con mi ídolo que es marco homo y haya aprendido bastante y bueno y luego estaba estaba meses después en el montblanc a ser el quinto quinto de general no bueno tiene esa relación de amor que es que es muy grande pero la carrera que me acabo por proyectar para para el mundo acabo por ser la victoria en estados unidos no valda morte no es una carrera que es muy muy conocida aquí y en estados unidos probablemente la carrera más más conocida y estar ahí en la línea de alargada con otros grandes corredores como bien carnazes que estaba ahí a correr ese ano como el mexicano amigo óscar lópez como arbelius y otros monstruos de de la ultramaratón fue para mí una motivación que tanto tampoco lo imaginaba que podía llegar los tres primeros cuanto más a ganar hay que ser porque no tenía la experiencia que es correr 220 kilómetros en el asfalto pero nunca lo había hecho en 100 kilómetros toda 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 mi carrera a correr en los desiertos más 80 por ciento en la montaña no subir bajar y lo había correr 100 kilómetros en el asfalto un poco aburrido no pero no es es un es es algo muy especial muy mental y es tan tan accesible para un para un corredor como como hacer el tratado del montblanc y bueno y acabé por ser un poco la la sorpresa de la carrera y me dio una proyección internacional muy grande y en portugal imaginamos como ídolo no no ya ya veo y muy bonito y no me imagino que el momento tiene que haber sido para ti algo espectacular llegar y oh gané ya tú sabías durante el tramo que tú estabas al frente o tú no sabías que en tu posición en la carrera sí sabíamos 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 llegué como una semana antes para aclimatar fue en el año que se estaba para quebrar el récord de temperatura ahí y todas las noticias estaban en la bala de muerte y luego acabó por ser más noticia porque precisa no nos en aquellos días que se prevía que se batía el récord de temperatura hay una carrera y y luego un portugués a ganar lo corrí con 54 grados no y y es algo algo tremendo es para decir que como cuando llegó ajo como teníamos como programado hacer una un reconhecimiento dos primeros kilómetros corre como una hora al fin de 20 minutos y estaba el carro con el ar condicionado que no aguantaba más lo dice mi equipo nos vamos a portugal que no llego no es posible correr con esta temperatura mira fue como me hay caído el mundo encima de la cabeza no pero el día siguiente vamos al hotel el día siguiente volvemos y ya corrí una hora sin cualquier problema por tanto el factor de adaptación a este ambiente es fundamental y si yo llego a la carrera con dos o tres días nunca podría ganar esta carrera ahí y bueno al fin de tres cuatro días ya estaba completamente no completamente pero casi aclimatado y es muy muy importante llegar con bastante tiempo de antecedencia cuánto cuánta gente formaba tu equipo para la carrera porque aquí en este tipo de carrera la gente tiene que entender tú tienes que tener un equipo de apoyo eh 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 para sostenerte durante la carrera este ¿cuántas personas? yo diría que lo ideal es por lo menos una persona manejar el coche ¿no? y y luego otra persona si es posible te da de comer de beber y a correr un poco contigo a te motivar yo tuve la suerte de tener muchos amigos ¿no? y tenía como cuatro personas un médico y luego más tres personas para correr conmigo y para me ayudar y bueno fue muy emocionante correr con con este equipo y es una carrera que cuando ganas no ganas tú solo partidas esa esa emoción es como el equipo hace parte de ese trabajo y te imaginas un corredor experiente como yo y y corredores de como mi equipo son corredores de de Plutón ¿no? que llegan la mayoría en la última en la última parte de de Plutón de otras carreras haciendo como 50 kilómetros ahí en aquel inferno ¿no? y si ellos llegaron tan al límite como como yo ¿no? y es algo fantástico seguimos aquí corriendo sobre 50 con una leyenda del ultramaratonismo el señor Carlos Sá leyenda de muy grandes ultramaratones y hoy en un banquete a todos los amigos que son ultramaratonistas que nos escuchan Carlos quería ya que mencionaste el tema de la temperatura y mencionaste el tema de tener un equipo que te apoye en las carreras quería saber tu sentir el fin de semana pasado se celebró una competencia en Bejovia San Sebastián un medio maratón donde se registraron diferentes emergencias médicas tres infartos 125 personas sufrieron golpes de calor lo que se le llama en inglés hit strokes y gente como Chema grandes nombres elite de corredores en España han levantado su voz ante esta creencia o esta fiebre si se le puede llamar de corredores casuales que se registran en medios maratones o maratones simplemente por por la medalla o por la presión de grupo o por tener la experiencia pero realmente no están preparados y se registran este tipo de experiencias de emergencias médicas me imagino que en el ultramaratonismo también esto pasa y me gustaría saber tu opinión y que como si te ha pasado en tus competencias como organizador y cuál es cuál es tu sentir en cuanto a esto muy buena pregunta bueno yo creo que todo es un proceso estamos evoluiendo todos y es un proceso que vamos mejorando y con los malos tiempos lo podemos aprovechar para mejorar y yo creo que volviendo atrás a 40 años cuando Carlos López ganaba las las medallas olímpicas casi todo el mundo que corría lo corría para competir hoy tenemos la oportunidad de todo el mundo poder competir poder correr eso es lo bueno creo que bastante de esta gente no tiene la conciencia que debe hacer sus exames debe tener bastante cuidado con el esfuerzo pero está 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 haciendo deporte cuál sería la alternativa a esa gente estando a ver una una partida de fútbol una TV y a beber cerveja bueno no puede tener el enfarte en casa ¿no? y bueno y no tenemos que tirar las cosas buenas que esto nos da la motivación de elevar a las personas a hacer deporte lógico que hay que avaliar si tienes condiciones para correr la media maratón o 5 kilómetros los días ¿no? y hay que ir fluyendo gradualmente ¿no? y a veces lo que pasa es que los amigos lo puso por sus amigos y te vas al límite en una carrera de 10 kilómetros ¿no? y bueno pero es un proceso como decía que nos vamos aprendiendo y cada uno de nosotros vosotros en la comunicación y yo en cuanto atleta tenemos el deber de enseñar a las personas y bueno y creo que en 20 años o aquí a 20 años toda esta comunidad que está que está empieza a correr yo creo que hay procesos que mismo las instancias de salud van a obligar a que todo el mundo haga los exames periódicos para poder hacer el reporte ¿no? y hablando de gente que se tira a hacer carreras extremas en el 2010 tú corriste en menos de dos meses te inscribiste y participaste en cuatro ultramaratones en el ultratrail cerrada de afreita en el maratón alpino madrileño en el ultratrail geira y el 201 kilómetros peregrinos en el último que mencioné el 101 kilómetros peregrinos lo ganaste y ocupaste de segundo lugar entre los demás explica 200 200 kilómetros son 130 y algo de millas para que tengan perspectiva a la gente ¿qué te movió a correr cuatro ultramaratones en menos de dos meses? antes de buscar las carreras yo buscaba desafíos ¿no? y más tarde hay hecho lo mismo año carreras hay hecho la travesía de Grunlandia 600 kilómetros un mes y poco después estaba otra vez en la Badwater en Estados Unidos hay hecho lo mismo año como dos meses antes de la travesía de Grunlandia la Maratón de Sables y bueno y lo buscaba como hay estado lo mismo año una carrera en Costa Rica también de 250 kilómetros en seis días de Coastal Challenge y bueno tienes diversos ambientes diferentes y un poco más de un mes o cerca de un mes o a veces menos que un mes o estaba competiendo con los mejores y haciendo podios o muy cerca de los podios o ganar las carreras y era muy muy interesante ver como mi cuerpo se comportaba todos esos ambientes y todo ese esfuerzo todo esto junto era como buscar un grande reto todos juntos y era eso que me acababa por motivar y lógico que siempre con la supervisión médica muy fuerte imagina que en la última Badwater que ha hecho mi médico al fin de casi 200 kilómetros quedaban como 30 kilómetros me retiraba de carrera porque estaba completamente esgotado y estaba corriendo riesgos y ha hecho una avaliación y yo seguía los primeros y bueno no estás bien tus finales ya empiezan a quedar y te vamos a proteger y te quedas por aquí hay que respetarlo y es muy importante tener esta ayuda externa porque nosotros estamos tan enfocados es un reto que a veces desconectamos del cuerpo y es muy peligroso hay que tener esa madurez de poder escuchar al médico y decir no tú tienes la razón y en este momento pues padre me imagino que es una decisión fuerte también y más si está al frente de la carrera sí claro claro mucho más fuerte en el 2011 corres el maratón de sables y me gustaría que nos hablaras porque una cosa es lo que uno ve en los videos de youtube o en documentales o lo que uno puede leer y como no ha participado pues no lo cree por fe por lo que está leyendo pero tú lo has hecho 250 kilómetros tú lo has hecho así que me gustaría que nos hablaras de la experiencia de lo que es a lo que te enfrentas en sables y y como sables compara con otras carreras que has hecho en tu vida háblame como si me fueras a contar de tu última experiencia que me vas a convencer de irlo a coger como si me estuviera tratando de convencer bueno el deserto de Sara es algo bastante emocionante y recomendado y es una carrera muy conocida en Europa es organizada por franceses y las imágenes todos los videos que hay te motiva alguien que busca la superación personal es algo bastante bastante apetecido y me ha inscrito en 2011 no tenía he visto bastantes videos pero no tenía la idea de que como las conexión no terreno y bueno pequeños detalles como tienes que lavar en tu mochila todo para 7 días de travesía en desierto cuando digo todo es mismo todo un saco para dormir que tiene que te dar para más o menos 0 grados porque de día mucho calor de noche frío tienes que lavar ropa si te quieres cambiar tienes que pasar 7 días con la misma t-shirt y con los mismos box y bueno tienes que lavar un kit de extracción de veneno si te pica un escorpión una cobra o algo así tienes que tomar una reserva de comida 2000 calorías por día de mínimo pero nosotros estamos a correr al límite y estamos consumiendo seguramente más de 3000 4000 calorías a día 2000 calorías en una reserva mínima que te obliga a la organización todo esto sumado te da el mínimo de 7 kilos luego más aguas si te si pones algo extra te vas a 8 9 10 12 kilos 15 kilos la mayoría de los corredores que comen mucho que van más lentos es casi imposible correr con 15 kilos a las costas y la espalda eso es un montón de peso yo fui con 8 kilos y medio 9 kilos por ahí y luego más hay agua que cuando vas a alargar tienes que lavar como un litro y medio de mínimo y a cada 12 15 kilómetros te da más una botella o 2 de litro y medio y bueno al fin de 2 o 3 etapas lo entendí que tenía que quitar quitar peso porque te afundas en la arena y no consigues correr y bueno era lo mínimo toda la ropa que tenía para cambiar lo puse en la basura y corrí con la misma ropa con lo mínimo los mínimos hasta el final fue una carrera que aprendí bastante más que correr toda la gestión de esfuerzo y de logística día a día fue una grande aprendizaje y luego volví nos años seguintes corrí como 6 veces ahí y luego no año siguiente quedé cuarto luego quedé como mejor no africano por 2 veces y hay otro grande detalle que la carrera tiene pequeñas marcas y luego cuando hay bastante dunas te ponen unos carteles con orientación que tienes que seguir 30 grados y tienes que buscar la bufa y luego buscar la orientación bueno nosotros un marroquino un horizonte y seguir lo marroquino es más rápido y más fácil que estar apagando un hotbook y una bufla y intentar orientar y bueno y así lo conseguí algunas veces hacer grandes resultados ahí también y es una carrera muy recomendada la experiencia de vida wow que bien te lo digo porque Otero hace unos meses atrás lo dijo como si estuviera hablando de ir a correr a Chicago y me dijo no no este yo quiero correr sables y tú vas a ir conmigo y le dije bueno si tú lo vas a hacer pues vas a necesitar un equipo que te apoye y yo te apoyo yo te puedo cargar darte ánimo no no yo quiero que tú lo corras conmigo y ya yo había visto videos del maratón de sables y yo le dije tú no sabes lo que estás diciendo tú no sabes lo que estás hablando así que si uno va a morir pues en un buen sitio va a morir en el desierto con un amigo cuando te encuentren te encuentran cocinadito te encuentran mira ahí en su punto medium real este así que oye no es bueno es bueno escucharte y porque una cosa es leerlo y verlo en video y otra cosa es oírlo de una persona que lo ha hecho varias veces y me gustaría me gustaría recalcar para la gente de acá de América del Sur que Carlos no solamente ha corrido en el área allá de Europa en el 2012 él viajó a Argentina para tratar de romper el récord de ascenso y descenso de la Concagua que para la que tengan una idea la Concagua tiene 6.962 metros de altitud así que metros metros ese récord había sido establecido por el peruano Holmes Pantoja Bayonanas el récord era de 20 horas 35 minutos al principio del 2013 Carlos batió ese récord oficialmente haciéndolo en 15 horas 42 minutos recorriendo 81 5 horas 15, 15, 15 15 horas pero eso 5 horas de diferencia de la diferencia más o menos 15 horas 42 minutos recorriendo 81 kilómetros con 8000 metros de desnivel acumulado y temperaturas a los menos 20 grados centígrados el oxígeno en esa altura estaba aún descendiendo un 40% del valor normal ¿Tú utilizas alguna ayuda de respiración me imagino o no? No No Tenía una carpa para hacer la aclimatación en casa ¿no? Ahí lo puedes simular las altitudes y bueno cuando llegué no tenía que estar en el parque te imaginas 20-30 días para hacer una aclimatación completa ¿no? Ahí he hecho un proceso de 20 y tal días en casa y luego 10 días en el parque ya estaba completamente aclimatado pero cuando corres es imposible tener aporte no no merece la pena y no es válido para nosotros hacer ese aporte ¿no? Bueno yo antes de ser corredor era como te decía como empecé a correr a correr no porque era alpinista y nosotros vemos a Concagua como la montaña más alta fuera de los Himalayas es algo que si quieres ir a los Himalayas tienes que hacer a Concagua primero y es una montaña muy especial para los alpinistas y para nosotros europeos también y bueno y hay visto que el campeón del mundo ha estado ahí intentando bater ese récord y no ha conseguido ha estado muy 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 perto pero se quedó enfermo al llegar arriba y bueno no ha conseguido y hay visto varios montañeros que intentaron como 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 hay varios registros de intentar hacer ese récord una subida y bajada en velocidad que era algo que antes no se hacía luego no año a seguida al meu intento Kylian también llegó ahí y sofreu bastante y a segunda tentativa conseguiu llevarlo con éxito y luego no año siguiente otro amigo conseguiu bater ese récord es algo que es bastante motivador pero es algo peligroso también vale y bueno y así empezó ese desafío bueno me encantaría escalar a Concagua porque no intentaron intentar subir y bajar lo más rápido posible lo más rápido posible y fue así pero no día que voy a intentar un día perfecto que venía una frente fría y a nevar un poco encima de nido y íbamos tener bastante neve en la cumbre por tanto yo tenía como el día 12 para subir y luego tuve que anticipar dos días pero cuando llego a Horconex para empezar a subir lo guarda me ha dicho bueno la frente se anticipó y ya tienes nieve en lo que arriba de mulas es completamente imposible llegar arriba bueno aquí estoy intento el mismo bueno lo fui subiendo quebrando cañón de altura llegando los los acampamientos y cuando cuando llego a 5500 con todo nevado ya me enterraba la nieve luego por la vía normal sería completamente imposible llegar y los los guardas me he recomendado que para estar ahí solo sería muy complicado y peligroso luego intenté una vía directa y bueno como 500 metros de distancia arriba volví atrás porque ya no tenía más fuerza un esfuerzo que no merecía la pierna y estaba completamente agotado bajé y bueno intenté más tarde bajé bajé todo hasta el corne y descansé una noche un día y luego con otro equipamiento más pesado a partir de ahí subí arriba y bajé con un terreno bastante nevado y mismo así he hecho un tiempo muy bueno y que podría ser bastante mejor si encuentro las condiciones ideales y bueno fue una experiencia más duras más emocionantes que he tenido pero fue algo que fue las pocas veces que pide un poco riesgo como se acostumbra a ver porque la montaña es muy peligrosa muy dura no me imagino wow vamos a hablar un momentito Otero quería decir algo sí yo quería preguntarte pues me quedé con la curiosidad del mundial que está preparando en Portugal que es para el 2023 que día va a ser ese mundial en Portugal no no va a ser en Portugal en 2023 yo organizei en 2016 en 2016 ya pasó ok ya pasó en 2016 organizei aquí en el parque Peneda Jerez donde organizó las carreras aquí fue la sede del campeonato del mundo luego no lo siguiente en España en Italia y después en España y ahora en Tailandia ok super en el 2013 ganas el Badwater Ultramarathon que es la carrera en Estados Unidos de las más famosas a nivel para los ultramaratonistas para que tengan una idea esa carrera se completa con 217 kilómetros de carrera él lo hizo en 24 horas 38 minutos y se convirtió en el primer portugués en ganar la carrera que se celebra en el Valle de la Muerte en California háblanos de esa experiencia hemos visto mucha información del Badwater de todo lo que se pasa documentales se han hecho documentales de diferentes atletas documentando sus experiencias en esa carrera háblanos háblanos de tu experiencia que es de primera mano y queremos escuchar para que todos los que nos escuchen y en algún momento han pensado hacerla pues sepan de primera mano lo que representa y el logro que tuviste bueno me convertí en lo primero portugués a ganar y lo primero europeo pues una experiencia que bueno los americanos quieren ser siempre los primeros y es una carrera está con una mística un poco como traté de Montblanc y ningún americano consigue ganar en la UTMB y aquí era lo mismo pero al contrario y llegué y gané bueno es algo que fue emocionante como dices como he dicho a poco e inesperado y es una carrera que son 220 kilómetros que se tiene que poner varias etapas por lo medio ¿no? si te vas a correr a pensar en el kilómetro 220 no vas a llegar y bueno la estrategia de mi equipo fue hacer todo el reconocimiento del recorrido y más o menos a cada media maratón hacer un plan y lo vamos a ganar media maratón a media maratón y luego llegábamos ahí Carlos estás muy rápido estás lejos por tanto hacíamos un ajuste de esfuerzo y bueno cuando llego al kilómetro 180 por ahí estoy en la frente de la corrida con un amigo que hay conocido ahí pero me se convirtió un amigo que estaba que estaba también sufriendo problemas gástricos que es bastante común en este tipo de carreras y mi médico acabó por ayudarlo y nos agradeció mucho porque tampoco llegaba o difícilmente llegaba la meta y quedó segundo tercero y si no fuese la asistencia de mi médico y bueno creamos una amistad guaralada de la competencia y fue él que yo por respeto porque yo lo tenía ganado el año anterior y yo sentía que estaba más fuerte pero estaba corriendo al lado de él todo el tiempo y hablando y tal y él me ha dicho Carlos estás muy fuerte te vas porque yo no llego y te vas a comprometer la carrera y bueno después de asistirlo y mi médico después de asistirlo llegué seguí para la frente de la carrera y bueno fueron como 30 kilómetros que pasían 300 porque seguíamos y no llegaba y no llegaba y no llegaba y cuando llegas al kilómetro 200 le vas con una pared para subir al Mount Whitney como casi 1500 de positivo para los últimos 20 kilómetros te imaginas poder correr 200 kilómetros y luego al final más 1500 positivo para subir 20 kilómetros es un desastre y y ahí fue 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 tremendo pero algo que jamás podré podré esquecer no es novedad no wow una una curiosidad todos estos años de de carreras de de esas distancias ese castigo a ese castigo al cuerpo llegar a ese tipo de condiciones donde tienes problemas gástricos donde donde el cuerpo no da más al pasar de los años hoy en día tienes tienes algún tipo de condición médica que se produjo debido a todos esos años de carrera o hoy en día estás bien fueron situaciones que ocurrieron en carrera pero tu cuerpo nunca guardó y que te vinieran a afectar en el futuro porque me pregunto eso de personas que llevan años y años y años y años corriendo maratones años y años corriendo ultra maratones y uno ve los videos el sufrimiento el castigo las llagas en los pies la piel en la piel de la planta de los pies las rodillas espaldas hoy en día tú tienes 48 en este momento ¿no? 48 años próximos años 50 en 49 50 perfecto ¿te ha pasado factura? sí a todos no hay que no hay que esconderlo ¿no? bueno los problemas como hablabas de gástricos o otros son condiciones naturales que acontecen en un momento debido al esfuerzo y tu cuerpo tiene capacidad de recuperarlos lo peor es es mismo los problemas de las rodillas como hablabas con los pies los cartelajos los desgastes pero es algo que haces ultramaratón o no lo vas a tener es algo que a medida que la edad avanza lo vas a tener ese tipo de problemas hay personas que lo tienen más rápido o más tarde ¿no? y bueno una das decisiones de abandonar la otra competición primero porque la edad avanza y difícilmente tú consigues estar tantos años a competir con chicos de 20 y pocos años es imposible y hay que mentalmente reconocerlo y bueno tienes tu tiempo y ya está y bueno y por otro lado nos proteger para poder hacerlo bueno no puedo correr 100 kilómetros ahora porque no entreno para correr 100 kilómetros el problema no es correr 100 kilómetros el problema es correr todas las semanas 250 kilómetros para poder correr 100 kilómetros afunde ese es el problema bueno si corre por semana 50-60 kilómetros y luego lo vamos como nosotros decimos otras las carreras pequeñas y disfrutamos igual y bueno estoy en ese momento en ese punto para poder aquí a 15-20 años poder continuar a correr las carreras más cortas y bueno hay que es muy difícil corredores de elite como yo como yo era o otros corredores que son bastante bastante como decir que tienen una emoción tan grande de hacer este tipo de retos les interiorizar y decir tienes que abrandar tienes que parar bueno si no puedes correr 3 o 4 carreras de 6 millas por ano te queda por una en vez de hacer las 6 millas que pasa ahora los 100 kilómetros y bueno lo segredo aquí no es hacer todo lo mismo ano pero estar muchos años hacer muchas cosas carlos y una una pregunta obligada siempre que tenemos un invitado que está en el futuro de carlos que tú ves en los próximos años que cuáles son tus planes que quieres hacer estoy muy enfocado en las carreras en la organización de las carreras quiero hacerlo cada vez más y mejor y es algo que toda mi energía está ahí y como cuidar el medio ambiente también estoy asociado a las carreras haciendo siempre promocionar plantación de árboles de todo lo que sea combate as árboles que son no son autóctones que son infestantes que son medioambiental haciendo palestras en las escolas para para los niños las 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 empresas para 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 motivación porque con todo esto que pasa en el mundo es difícil buscar la motivación para para seguir el día a día enfocado en su trabajo y mostrar que es posible mejorar día a día y bueno estoy aquí en varias frentes y algo que me motiva bastante y estoy estoy muy feliz por poder hacer aquello que me gusta muy bien carlos y donde la gente aparte de que tú tienes tu cuenta de instagram y eso donde la gente te puede escribir donde te pueden buscar que escribirte tú eres un ejemplo eres un ídolo a nivel mundial en el rutraratonismo si tienes mi cuenta de facebook de instagram tienes mi site ahí mi site tiene el email en el facebook tengo mi número de teléfono whatsapp toda la gente que me escribe me contesta responde a todo el mundo y es una obligación que tengo para la comunidad de los apasionados de aventura porque no estoy aquí porque lo hice lo mismo a Marco y otros corredores y todos me contestaron y todos me motivaron y me ajudaron a crecer y bueno sin esa ayuda es completamente imposible te imaginas hablabas un poco de de Aconcacua y ahí hay hay postado en facebook que quería hacer ese reto y luego amigos de argentina se propusieron hacer una equipa para me ayudar en la montaña en toda logística todo 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 y luego no tive que pensar en nada donde dormir que los pasos buscarme en el aeropuerto me mandó ahí al parque y bueno no me conocían de lado ninguno apenas desde facebook por tanto tenemos aquí una una comunidad que que buscamos todos lo mismo y es un placer poder partilar con todos y tener esta responsabilidad para dar un poco de mí a ellos también muchas gracias gracias Carlos recuerden que en las notas del episodio vamos a postear el site donde Carlos tiene todas sus competencias donde está su compañía que se llama Carlos nature events ya estamos terminando el 2022 pero para el 2023 tiene diferentes tipos de carreras por lo que estamos viendo ahora estoy viendo el site tiene su serie de trails que tiene carreras en marzo en abril y en junio si usted quiere darse un viajecito para Portugal y quiere probar este tipo de carreras pues en marzo del 10 al 12 del 2023 tiene el duro Trail Adventure del 28 al 30 de abril tiene el Transpeneda de Jerez que es una carrera que pasa por cuatro castillos esa carrera se ve súper interesante y en junio del junio 3 a junio 4 el Sky Marathon Serra Marela que fue la que nuestros amigos de España participaron hoy en el 2022 también tiene en septiembre el Trail 2 Centro Penacova que es de los que estaba hablando Otero es del 2 al 3 de septiembre del 2023 y del 29 de septiembre el 1 de octubre tiene el grande Trail Serra de Madarga todas estas carreras las puede ver en la página de Carlos Nature Events si usted pues lo suyo no es el trail pues también tiene carreras para carreteras tiene carreras ahora en diciembre 3 y 4 el Jerez Stream Marathon que es la carrera según su promoción dice que es la carrera del Road World's Toughens World Marathon la carrera más fuerte el maratón más fuerte de carretera en diciembre 3 del 2022 tiene el Extreme Road Ultra Marathon también en carretera tiene en el 26 al 30 de abril del 2023 el Portugal Trade Adventure y el estas son carreras de días de varios días del 26 al 30 está el de abril del 2023 está el Portugal Trade Adventure y del 1 al 5 de noviembre del 2023 son el 5 Days World Adventure también todas estas carreras están en la página de Carlos Nature Events sabemos que muchos puertorriqueños pues también les gusta darse su viajecito a Europa y si se visita esa página y vea todo lo que ofrece Carlos Carlos ¿qué puede esperar una persona que te separa un paquete para para alguna de estas carreras? ¿qué incluye estos paquetes? bueno las carreras de etapas como ha dicho a poco lo incluye buscar los aeropuertos las dormidas la comida todo se tiene que correr si se preocupa con correr luego las carreras de las series que son la de el circuito que son carreras de fin de semana de un día bueno son carreras como la última que hablaste de Serra Darga tiene 2.500 personas es completamente imposible hacer la logística de toda esa gente y cada uno una carrera normal busca su hotel busca su su logística y MSI te compra apenas lo lo dorsal para correr ¿no? y es la la distancia desde 100 desde 100 kilómetros a 13 kilómetros y y bueno es un poco así luego ahí tenemos como todas estas carreras están muy cerca de aeropuertos aeropuertos internacionais en este caso es de norte el aeropuerto hay ligaciones de tren o de transporte públicos también no es difícil de llegar y es muy bonito y recomendable excelente te queremos dar las gracias por tu tiempo esto ha sido un banquete increíble nosotros cada día vivimos más agradecidos de las oportunidades que nuestro podcast nos da de conocer gente de diferentes países y personas que son leyendas amante de esto amante del correo amante de lo que hacen leyendas internacionales y y empresarios como tú también que se han dedicado después de de su vida competitiva a fomentar el deporte así que te queremos dar las gracias algún mensaje para la gente que nos escucha y que estén interesados en participar en tus carreras muchas gracias y perdona mi español que espero que se entienda pero no ha sido perfecto ha sido excelente así que por ese lado pasamos pasamos la prueba así que no hay problema señor Otero algo más por allá esto es un banquete un banquete con Carlos tremendo muchas gracias mucho éxito y después nos comunicamos contigo porque de seguro nos va a interesar participar en uno de tus eventos y cubrirlo hacer videos y eso pero eso lo lo coordinamos contigo aparte y visitarte por allá por Portugal bello país ha estado tan bueno que hasta se nos olvidó la parte final del podcast espérate corriendo sobre 50 lo encuentras en todas las redes sociales como corriendo sobre 50 y en en twitter como podcast cs50 recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast nos escuchas en apple podcast en google podcast iHeart Radio pandora spotify donde quiera que escuchas tu podcast favorito o tu música favorita si nos buscas en la barra de búsqueda como corriendo sobre 50 ahí nos vas a encontrar apóyanos siempre danos like comenta comparte la información que te ofrece corriendo sobre 50 siempre estamos en las páginas de facebook y instagram promoviendo carreras locales y también estamos promoviendo vamos a estar promoviendo las carreras de carlos para todas estas personas que estén interesadas en dar el viaje a portugal y participar de carreras de alta calidad y de tremendas organizaciones así que gracias por haber estado con nosotros una vez más en corriendo sobre 50 una vez más como privilegio personal y muchas gracias a todas las personas que estuvieron poniendo en oración a mi esposa en su situación y a a mi familia a todos ellos muchas gracias gracias al señor por haber hecho el milagro de que no fuera algo más serio de lo que estaba de lo que pudo haber pasado así que carlos muchas gracias por haber estado con nosotros un placer conocerte esperamos un día de esto e irte a ver participar una de tus carreras y tomarnos una foto contigo y quizás varias cervezas después de de haber participado así que señor Otero eh tremendo te veo la pasen bien nos pusimos hasta la misma camisa nos vemos mi gente que la pasen bien sigan con nosotros y y y y y y y y